Si fuese alguien en el mundo de las motos, los seguros me tratarían bien. Y si no también, porque ahora en Pongroup tratan igual a un campeón del mundo que a cualquier otra persona. Cuando se te estropea el casco o el mono en una caída, a ti te dan uno nuevo. Sí, y si tienes seguro en Pongroup, a ti también. Pero los profesionales, cuando tenéis una avería mecánica, os la arreglan. Sí, pero no te preocupes porque tienes cobertura mecánica. Así que seguro del equipamiento del motorista y seguro de avería mecánica. Exacto, todo eso en Pongroup. ¡Guau! Ahora sé por fin cómo deben sentirse los profesionales de las motos.